La cumbia con sabor a Guatemala y la marimba ¡Súbalo mi fuego! ¡Ahí! Señoras y señores, vamos a empezar a agarrar pareja con ese tema ¡Qué bonito tema la cumbia! La cumbia es ampuesana para empezar a bailar chale ¡Dame cumbia! ¡Dame cumbia! ¡Dame cumbia! ¡Suéltala! Dedicado para Brian Gómez Demisión gol Hasta la ciudad bonita de Colombia ¡Bucaramanga! ¡Vamos a irse! Ya viene mi canal, sonido guanapero ¡Póngale sabores, chale! ¡Cumbia! ¡Ahí va! ¡Venga sabores a mi fuego! ¡Venga sabores a mi fuego! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Sabores a! ¡No puede ser! ¡Esta cumbia! ¡Venga sabores a mi fuego! ¡Esta cumbia tiene sabor! ¡Cale! ¡Con el fuego! ¡Con el fuego! ¡A la banda líder de los dueces en su 27 aniversario! ¡A caliente del bueno! ¡Luisito Víctor! ¡Para el Boba Sechenes! Para Lugo Yamil El famoso Javier Mojito de Cresas Para el Huesos Julio César, Brenda Alejandrina Zabaleta Y el famoso Chinguete Sa, sa, sa Vamos a decir Ahí Chale sabor Chale Que bonito Guatejumbia Chale Sabraza Ahí está Mi hija del Calidro Una banda sabraza Para los chalanes Los intrepilados Y sonido intrépido Dame Tamor Dame Tamor Que bonito Tamor Que bonito Tamor Guatemala Mala y su cumbia Chale papi Ahí Rompelo Para Vicaraluguito Una banda boxe Sa, sa, sa Sa Sabraza papi Vamos a bailar Riqueza y fuego Ahí Con el fuego Con el fuego Súbale Súbale Ya viene Vicaral Súbale Guarapero La salida Y preparando La camina Echale Venga sabor Ya vanita esa cumbia En el fuego Ya vanita esa cumbia Ahí Vamos la zapachuca Muchachos Lugar a tortuga Lugar a tortuga Lugar a tortuga Ahí Qué bonito Qué bonito cumbia La famosa cumbia Son pezano Colparimbo En ese gran programa